y director de Evidenza Instituto, Luis Miguel Castilla, con quien vamos a analizar el impacto del retiro de las ETS y de los fondos de pensiones de las AFP. Doctor Castilla, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente, 24 horas, mediodía. Empecemos comentando este decreto que ha sido publicado el día de ayer, el retiro del 100% de las ETS hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué va a significar esto para la economía de nuestro país? Este tipo de medidas, Paco, lo que intentan hacer es, en principio, darle liquidez a las personas para enfrentar estos momentos de estrechez económica ante la falta de ahorros, ante el incremento en el costo de vida. Pero el problema de este tipo de medidas, y le llega, digamos, potencialmente a casi 5 millones de personas, son 11 mil millones de soles que tienen las ETS, las personas que tienen estas cuentas. El problema de esto, hay como dos problemas de esto, ¿no? Si bien hay un alivio temporal, el problema es que la ETS está creada y diseñada para que sea un seguro al desempleo. Entonces, esto le va a llegar de manera indiscriminada a los que lo requieren y a los que no lo requieren. Es una medida no focalizada. Y se está desvistiendo un santo para vestir a otro, porque eso lo que hace es que cuando efectivamente se acaben estos recursos, estos recursos finitos, esas personas, si caen en desempleo, no van a tener con qué poder mitigar esa caída en su capacidad de compra. Eso por un lado. Y por el otro lado, un efecto macroeconómico, que es que estamos en un periodo de alta inflación que no cede. Y la inflación, como sabemos, es por los precios, las materias primas que importamos, etc. Pero a esto se le sube una presión adicional. Si hay mayor liquidez en la economía, más plata, probablemente esto se refleje en un incremento en los precios. Entonces, estas medidas son un tanto, digamos, no técnicas, por un lado. Y por otro lado, y quizá la tercera crítica más grande, es que está focalizada en los trabajadores formales, porque solamente quienes tienen planilla, quienes tienen CTS son los que están en planilla. Y esto ignora a los 12 millones de trabajadores que están en la informalidad o que son trabajadores independientes. Entonces, no es una medida que vaya efectivamente a solucionar nada. Más bien, se está creando, digamos, una distorsión en un momento en el cual tampoco se justifica esto. Entonces, yo creo que eso... Y de hecho, acabando de escuchar la censura de la ministra, creo que la ministra fue una impulsora de este tipo de medidas. Y yo creo que estas medidas son demagógicas, prometen mucho en el corto plazo, pero tienden a subestimar los costos de mediano plazo. Ahora, ¿esto podría en un futuro mediano o largo crear la posibilidad de una precarización del empleo, doctor Castilla? Sí, porque evidentemente es un trabajador que tiene cuentas, digamos, de CTS y cae en el desempleo porque quebró la empresa donde está, no va a tener el recurso para poder asegurarse una transición mientras busca un nuevo trabajo. Entonces, esto sin duda hace mucho más vulnerable a los trabajadores ante esa eventualidad. Acordémonos, la CTS, la finalidad es apoyar a los trabajadores que están desempleados. Y de manera como se ha probado que les da acceso un 100% de estos recursos, pueden ser utilizados para pagar deudas o para necesidades de corto plazo, pero si están también dándoles esta facilidad a los trabajadores que tienen hoy en día un empleo, lo que genera es ese riesgo de precarización a futuro y eso podría ciertamente ocurrir. Ahora, de alguna manera, lo que está dispuesto en la regla que finalmente libera la CTS hasta el diciembre del 2023 tiene que reglamentarse. ¿En alguna manera el reglamento podría, de alguna manera, ponerle ciertos candados a esta disposición o no hay forma de que por el reglamento esto de alguna manera reduzca su impacto en la economía? Bueno, creo que es bien difícil que un reglamento pueda ir en contra del espíritu de la ley. El reglamento ve aspectos operativos. Ahora, esto no es una cosa que tampoco va a ocurrir y hay que ser sincero, no va a ocurrir, digamos, de la noche a la mañana porque es un periodo que dan hasta diciembre del año entrante, ¿no?, del 2023. Yo creo que el reglamento podría ayudar a poner ciertos criterios, pero operativos. Un reglamento no va a poder disarmar quiénes son elegibles y quiénes no lo son. Eso se ha establecido en la propia ley. Entonces, esto constriñe, digamos, la capacidad de los reglamentos de mitigar estos efectos adversos que menciono. Ahora, hablemos del tema, de otro tema que también es sumamente importante y que también ha recibido críticas por parte de algunos sectores, lo relacionado al retiro de las AFP. Aquí hay una polémica muy grande porque hay un descontento de la población sobre la manera como las AFPs han manejado los fondos de pensiones en los últimos años. Sin embargo, eso no quita de que la medida, evidentemente, vaya a impactar de manera negativa en nuestra economía, tanto por este factor inflacionario que ya hemos conversado anteriormente, sino por la posibilidad de que a futuro millones de peruanos queden en el desamparo y el Estado tenga que hacerse cargo de sus años, digamos, ya no útiles para la sociedad. ¿Cómo ven esta situación desde Videnza, doctor Castilla? Paco, esa es la preocupación central. Justamente cuando hablamos de pan para hoy, hambre para mañana, tiene que ver con el hecho de que una vez de que se retiren estos 30 mil millones de soles adicionales de soles adicionales, eso se da, eso va a asumir a casi más de 4 millones de trabajadores sin ningún tipo de fondo para justamente sustentar una pensión. Y esto, si se le suma el hecho que cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más adultos mayores, el bono demográfico se está reduciendo en el Perú y de acá a 20 años vamos a tener el doble de adultos mayores como proporción de la población. Entonces, esto lo que genera es justamente una vulnerabilidad que atenta contra el derecho de la pensión que está de hecho es un derecho constitucional. Entonces, esto lo que va a generar posiblemente va a ser dos efectos. O que haya una mayor carga familiar, digamos, de esas personas cuando lleguen a la edad de jubilación y que no tengan con qué sufragar sus gastos principalmente de salud. Y lo segundo es que probablemente nuestros hijos van a tener que pagar la cuenta a través de mayores impuestos. Entonces, ese tipo de medidas no focalizadas así como en el caso de la CTS en el caso de destinar ahorros previsionales que es un ahorro de largo plazo le hace flaco favor a la economía y genera esta contingencia fiscal y presupuestaria futura. Ahora, doctor Castilla, ¿qué podríamos comentar sobre la caída en la rentabilidad de las AFP? Se lo pregunto porque a través de las redes sociales ese ha sido un tema en los últimos días que evidentemente ha generado el interés de la población y también ha enfilado las críticas hacia la manera como están operando las administradoras de fondos de pensiones porque, claro, siguen cobrando las comisiones que nos cobran todos los meses a pesar de que los usuarios perdemos por la rentabilidad que cae. Que, claro, es un fenómeno global pero habría que explicárselo un poquito mejor a la audiencia. Bien, Paco, acá lo importante hay varias ideas que quisiera transmitir. Uno es no se puede comparar un ahorro financiero que está, digamos, un depósito a plazo fijo, un fondo mutuo, una acción que uno va a ver las ganancias de corto plazo así como las caídas de corto plazo. Y ahí es un albur, digamos, si es que uno pierde o gana y según la dinámica del mercado. A diferencia de ese tipo de inversión y ese tipo de ahorro financiero de los excedentes que tiene un trabajador o una empresa o una familia, muy distinto es el ahorro de largo plazo. Es un ahorro que se tiene que ver el rendimiento a lo largo de la vida laboral de una persona. Usualmente son 30 años y en ese periodo tiene que haber suficiente rentabilidad de tal manera que sostenga una pensión desde que la edad que se jubile la persona hasta que fallece. Entonces, el concepto de largo plazo es muy importante y si uno ve digamos los casi 30 años de vigencia del sistema de AFP que tenemos, la rentabilidad ha sido bastante elevada, ha sido por encima de 11% y cada vez que han habido estas caídas por efectos externos al año siguiente han habido rebotes, rebotes que han más que compensado la caída. Entonces, yo creo que ese concepto se tiene que se tiene que internalizar y no mirar digamos el corto plazo porque ¿qué cosa haría una persona que sin información decir no, yo voy a sacar mi plata porque antes que digamos que se acabe digamos este por problemas de valorización caiga tanto el fondo por pérdidas en rentabilidad y me quede sin nada. Bueno, esa sería una muy mala idea porque lo que uno está haciendo es que está vendiendo digamos o liquidando su ahorro a un precio mucho más bajo y no se está esperando a que se recupere el mercado. Entonces, yo creo que hay formas como poder mitigar esto. Una forma es si la persona a persona decide por ejemplo está a punto de escubilarse y ve esta caída en la rentabilidad bueno, una persona puede postergar digamos su pensión y programarla hacia adelante una vez que se recupere el mercado y de tal manera que no digamos tenga que internizar esas pérdidas. Y yo creo que la inversión que hacen las AFPs han dado una rentabilidad que largamente supera cualquier otra alternativa financiera. Pero nuevamente tiene que ser con una visión de largo plazo porque si no estamos en estos vaivenes y la historia demuestra que luego de una caída hay un rebote. Entonces, creo que el momento ha sido poco afortunado que se apruebe esta medida cuando el mercado está así de volátil por factores principalmente externos y lo más aconsejable es si uno no tiene la urgencia de sacar plata es mantenerla por lo menos ahí hasta que se recupere un poco el valor de ese fondo que con toda seguridad se va a recuperar. Muchas gracias señor Castilla por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y haber escuchado sus opiniones con respecto a estos temas económicos. Hacemos una pausa en 24 horas mediodía.